Seguimos, continuamos, se llama Bailando con Rosy Échale bonito, dice señor Copas de Rafa Los que qué Que te llenan de sabor Una noche cumbiaba Fue a bailar con Rosita Como era tan bonita Todo me la deseaba Por más que la escondían Todo me la buscaba Pobrecita Rosita Nada más te miraba Y me decía, mira Rosy No te aperezo la culpa No la tienes, déjate de preocupar Porque yo tengo la pareja más bonita Yo sé que tú eres muy bien Tú no pierdes de compás Una noche cumbiaba Fue a bailar con Rosita Como era tan bonita Todo me la deseaba Por más que la escondían Todo me la buscaba Pobrecita Rosita Nada más te miraba Y me decía, mira Rosy No te aperezo la culpa No la tienes, déjate de preocupar Porque yo tengo la pareja más bonita Yo sé que tú eres muy bien Tú no pierdes de compás Y me decía, mira Rosy No te aperezo la culpa No la tienes, déjate de preocupar Porque yo tengo la pareja más bonita Yo sé que tú eres muy bien Tú no pierdes de compás No te aperezo la culpa Y me dice, mira Dios Claro ¡A quién va a haberlo! Estoy bailando con Rosy Gracias.